Hola a todos, soy Harger, bueno, obviamente, es que siempre le digo esa frase, así que siempre, así que decirla cuando empezamos un vídeo. Bueno, como podéis ver arriba, abajo, a la izquierda en oblicuo, donde lo ponga de YouTube, nos vuelve locos, este es un anuncio, ¿vale? Porque hemos alcanzado y alcanzado los 500 suscriptores, muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos, de verdad, es un subidón llegar a 500 suscriptores. Bueno, estamos a 510, ¿vale? Pero bueno, que he alcanzado al canal, he alcanzado 500 suscriptores, lo cual me parece una burrada. Y para celebrarlo, y por supuesto para daros las gracias por ello, estados atentos en septiembre, voy a crear un sorteo, ¿vale? Nos lo anunciaré en próximos vídeos, no sé si en el siguiente vídeo subiré algo antes, si hay alguna noticia remarcable de interés, pero bueno, que en septiembre voy a hacer un sorteo de un juego de mesa, ¿vale? Habrá que estar suscrito, habrá que darle me gusta al vídeo y habrá que descubrir algo, ¿vale? No va a ser tan fácil. Bueno, os iré dando pistas durante el mes de septiembre, semana tras semana, ¿vale? Los que lo encuentren en el primero, bueno, esto lo explicaré luego también en el vídeo de sorteo, bueno, pero para ir adelantando. Los que adivinen la primera semana tendrán más posibilidades de ganar el juego que los que lo adivinen la segunda, los de la primera a segunda más que la tercera, y así hasta la cuarta. Cuando acabe el mes de septiembre, entre todos los que han, pues eso, han participado, han acertado lo que os pedían, ¿vale? Lo que tenéis que buscar, que tenéis que buscar algo, os voy a llevar un poco de adelanto en mis vídeos, pues entrarán en el sorteo, bueno, pues el que de la primera semana tendrá cuatro boletos, el de la segunda tendrá tres, el de la tercera tendrá dos, y el que lo haya descubierto en la última tendrá un boleto, ¿vale? Pero bueno, ya sabéis que la probabilidad es muy cabrona, así que no desistáis, que puede que el de la cuarta semana, una persona cuarta semana, tenga más suerte que uno que tenía cuatro boletos, ¿vale? No me enrollo más, es un anuncio de eso, esto es un vídeo ahí cortico. Muchísimas gracias, tío, sois unos cracks, sois los mejores, os lo agradezco un montón, os lo agradezco un montón, y bueno, como veo que os sigue gustando el rollo que hago, pues yo voy a seguir on fire, ¿vale? Esto me anima a seguir haciendo vídeos, muchos dicen, no, por Dios, pero otros dicen que sí, que es bueno, así que, así que, bueno, tíos, que muchísimas gracias, en serio, sois los mejores, os lo agradezco un montón. El que me sigáis, y el que, bueno, el que votéis, el que comentéis o no comentéis, con tal de que me sigáis, a mí me sobra y me basta, os lo agradezco un montonazo, un montonazo. Pues nada, estaros atentos al canal, en septiembre empezaremos con el sorteo, ¿vale? O sea, que al lorete, chavales, que esto empieza nuevo ahora en agosto, ¿vale? Última semana de agosto, es tontería, por todo el mundo que puede estar de vacaciones y le fastidie el hecho del sorteo. También tenéis todo el mes de septiembre, por si alguno se va la primera o segunda semana de septiembre, pero bueno, que eso, que estéis al loro, que va a haber chicha. Bueno, que eso, que me enrollo. Hasta luego, tíos. Adiós. Adiós. Adiós.